Abel Aguilar jugó cuatro mundiales de fútbol, cuatro mundiales, no cualquiera escribe esa historia, dos mundiales juveniles, dos mundiales de mayores y deja un legado de autoridad, deja un legado de disciplina que difícilmente se va a olvidar. Hoy ponemos la lupa en el adiós de Abel Aguilar. Puedo decir que desde el primer día hasta el último disfruté el fútbol, me levantaba con ganas, con ilusión, con alegría. Pues Abel, muchas gracias por estar con nosotros, por hacer este viaje con nosotros. Lo que queremos es un poco contar la historia, como ha ido, pero vamos a empezar este pedazo de la historia con el final. ¿Cuáles son las cosas que están pendientes? Yo considero que el fútbol es muy generalizado. Yo quiero estudiar el fútbol, porque no me quiero enfocar solamente en algo. A mí me gusta mucho la base de lo que es el fútbol, los jóvenes, los niños. Porque estamos en esta situación en la que tenemos todavía, como en los 90, muy buenos jugadores, pero muy poca base, muy poca estructura. Nosotros respetábamos a los mayores, respetábamos a ese jugador de 30 años, de 25 años. Entonces, para nosotros era un motivo de orgullo y de motivación estar entrenando con el equipo profesional. O sea, era algo maravilloso. Ahora no pasa eso. Ahora los jóvenes, cuando los suben al equipo profesional, parece que ya tuvieran 30 años. Entonces, les hablas y es difícil. No escuchan, no entienden un poco que hay que hacer un proceso, que apenas están empezando, que no se pueden adelantar a cosas, porque es lo que ha ido pasando. Yo lo viví, por eso yo digo, después de llegar y ver todo lo que he ido viendo, pues, lo que ha ido pasando, bueno, algo pasa. También empecé a sentir que las cosas habían cambiado y que yo las cosas que toleraba con 20 años, ya en ese momento ya no las tolero. Porque hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y que han ido pasando en el fútbol. Estamos por la avenida 68. Creo que este era un recorrido que ustedes hacían. Esta vía les resulta familiar. Claro que sí. Vamos a mostrarles, César, esta vía, porque fíjense que aquí vamos a la 68. Está recorriendo. Yo creo que como esta vía no queda cerca del aeropuerto, ¿hace cuántos años que no pasaba Abel por aquí? Todos. Yo creo que desde que me fui de Bogotá yo no pasaba por acá. Fueron momentos muy bonitos, muy especiales. Fue el inicio de todo. ¿Con quién hacías este recorrido? ¿Se acuerda? ¿Alguna vez le tocó solo? Me tocó solo, claro, con compañeros de la Selección Bogotá. ¿Se acuerda de alguno? No, pues imagínate, yo creo que con Falcao alguna vez nos tocó hacer este recorrido. Pero bien, bien, la verdad que este recorrido me trae muy buenos recuerdos. Pero nosotros queremos venir aquí, a donde empieza la historia en el fútbol de Abel Aguilar. ¡Abelito! ¿Rapita? Mucha pinta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás empresario? ¿Qué eres? Es así corto, jugando. ¿Qué maravilloso? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien o no? ¿Cómo estás ahí? Bien, gracias a Dios. ¿Qué bueno verte? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ah, bueno. Aquí, recordando esto. ¿Recordando a las hijas épocas? Hijas épocas. Gracias por venir, Rafa. Gracias por venir. Gracias, qué pena. Que con los amigos. Tanto tiempo que te quitamos. Hay que poder acompañar. Aquí era donde uno venía, con tenis, porque si no tenía paguayos, era tenis. Corría, se ensuciaba. Aparte de los amigos, los compañeros, los que uno conoció acá. Chévere, chévere. La verdad está canchada. Nunca la encontramos pelada, ¿no? Había cuatro niños en esta selección de Bogotá. Stalin Mota, Rafael Roballo, Falcao y Abel Aguilar. Tenemos el privilegio de tener a dos, dentro de esta misma conversación, a dos de ellos. No, Abel pasaba como serio, como tímido. Digámoslo que entre la selección, entre los muchachos, era como el que menos se quería meter en las recochas, en los problemas que teníamos así molestando. ¿Siempre fue el líder que nosotros conocemos ahora en la selección? ¿Siempre fue el que puso disciplina, el que habló antes de los partidos? ¿O no? Eso lo aprendió con el tiempo. Él sabe que de niño esa timidez lo opacaba, digamos, en el terreno de juego porque no hablaba mucho. Él, digamos, en sus condiciones como jugador, ya todo el mundo las conoce. De niño aprendía mucho, trataba de ir mejorando en su parte técnica, en su parte, digamos, táctica para organizarse en la cancha. Pero el liderazgo que se le caracteriza hoy día por el tema de selección y en los equipos donde ha estado, yo creo que ha sido gracias a Dios a ese recorrido, a esa carrera que ha tenido, que le ha formado y le ha forjado un carácter como jugador y como persona del terreno de juego. Porque de niño no, de niño a Abel, hola, adiós, y ya demasiado reservado. Ahora que se produce, Rafa, el anuncio del retiro de Abel, ¿ustedes que lo conocen esperaban que esto fuera así en este momento? ¿Esperaban que tuviera más años, todavía un par de años más de competencia? A mí me sorprendió, se lo decía ahorita. Y yo cuando vi la noticia, pues, digamos lo que traté de asimilarla, pero no la asimilaba porque yo decía, no, Rafa, todavía tiene mucho par, o sea, está joven para jugar, no sé por qué se va a retirar, pero se la respeto y le deseo siempre lo mejor en este camino que va a tomar de ahora en adelante y las bendiciones siempre de corazón. La peor derrota, hubo muchas derrotas, pero digamos que el día que perdimos con Paraguay en la eliminatoria, jugamos en Barranquilla, que íbamos ganando 1-0, Falcao hizo el gol, bueno, y que en cinco minutos nos volvieron el resultado, estábamos clasificados y perdimos el partido y nos hundimos ese día, pero hubo un momento que fue el día que jugamos con Perú, cuando el árbitro pita. ¿Eso es en el Superinje? Eso es ahorita para el Mundial de Rusia, porque el pita y yo me tiro la grama y empiezo a llorar, pero fue una vaina que me empezó a salir a mí, o sea, como descargar muchas cosas, me hubiera gustado mucho a nivel de selección, pues digamos un título de sub-20, pero me hubiera gustado poder ganar algo con la selección. En Brasil, ¿estábamos para haber ido más arriba de no habernos cruzado con el local del Mundial? No sé si jugando contra otro rival hubiera sido distinto, nos jugó con Brasil y yo creo que llegamos hasta donde debíamos llegar, pero fue así, yo mira, yo incluso siento que en Rusia podíamos haber llegado todavía mucho más lejos. ¿Esto entonces es la cancha de Capricín? Sí, recordar estos momentos, nostalgia, mucha, porque aquí empezó todo prácticamente, estar con Rafa también porque lo hicimos juntos y compartir las experiencias, los momentos, de verdad que es muy bonito, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!